Madre mía chicos, acabo de comprarme el juego nuevo que acaba de salir de Sonic y voy a estar todo el día ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un momento? ¿Ese ruido me es familiar? ¡Chico! ¿Ese no es el ruido que hacen los anillos de Sonic? Pero si ni siquiera me he descargado el juego, no entiendo absolutamente nada ¡Uy! A lo mejor, como me acabo de comprar el juego, me han regalado un anillo chicos ¡Por fin me daré un premio! ¡Por fin me daré un regalito para no comprar un juego antes de tiempo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Madre mía chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Premio para mí es el Sonic! ¡Un momento! ¡Sonic! 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 ¿Por qué? ¿Por qué intento Sonic aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Acabo de comprarme el juego! ¡Venid a ver el juego! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¿Qué está? ¡Oh! ¡Pero qué está pasando chicos! ¡Está todo esto repleto de Sonic por todos lados! ¡Ha parecido un apocalipsis de Sonic aquí! ¡Oh Dios mío! ¡Pero cuántos hay chicos! ¡Dios mío! ¡Pero que estoy rodeado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pero bueno! ¡Hasta que nada chicos y chicas! ¡Todo tiene que reventar! ¡El botón de like! ¡Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder un vídeo y no comentar la palabra de Sonic! ¡Y si queréis conseguir el juego de Sonic gratis! ¡Bieeeen! ¡Madre mía chicos! ¡Pero y por qué me han aparecido de repente todos estos Sonic en mi casa! ¡Y por qué quieren hacerme daño! ¡Si a mí me gusta Sonic! ¡Si me acabo de comprar el juego! ¡Eh! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Que se me han colado! ¡Se me han colado dos en casa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Chicos! ¡Vale! ¡Se me acaban de colar dos Sonic en mi casa! ¡No tengo armas! ¡Y me están pegando! ¡Eh! ¿Qué debería hacer? ¡A lo mejor si vengo a la parte de abajo! ¡Puedo pillar cosas! ¡Corre! 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 ¡Aquí! ¡Vale! ¡Será que a lo mejor si devuelvo el juego! ¡Me lo quitan! ¡Vale! ¡A ver! ¡De volver el juego! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Vale! ¡A lo mejor ya está chicos! ¡A lo mejor ya han ido los Sonic! ¡A ver! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Y! ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡Perfecto chicos! ¡Se han ido! ¡Vamos! ¡No! ¡Uff! ¡Está fácil como doble! ¡Uff! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡No! ¡No! ¡Eso no sirve chicos! ¡Vale a ver! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Tirachinas! ¡Piedras! ¡Y me llevo el cuchillo! ¡No! ¡No lo tiene más! ¡Se pilla el cuchillo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tenemos que acabar con el Sonic que se ha metido dentro de mi casa! ¡Y luego creo que tiene que...! ¡Hay dos Sonic! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Dale! 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 ¡Dios! ¡Son rapidísimos! ¡Son rapidísimos chicos! ¡Vale! ¡Hacabado con uno! ¡Hacabado con uno! ¡Y este es el segundo! ¡Déjame! ¡Pam! ¡Maldito Sonic! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Que cuando acabas con un Sonic te deja el anillo! ¡Por eso estaba escuchando los anillos chicos! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cada Sonic te deja un anillo! ¡Vale! ¡Pues me lo voy a guardar por aquí chicos! ¡Vale! ¡A ver! ¡Hay un gran problema! ¡Hay un montón de Sonic! Y yo en mi casa lo único que tengo es un tirachina y armas que tampoco tengan mucho daño Entonces ¿Cómo termino con...? ¡Madre mía! ¡Cuánto Sonic hay aquí chicos! ¡Mira de eso! ¡Si es que! ¿Qué están haciendo? ¡Están bailando la magacarena ahí! ¡Yo qué sé qué están haciendo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Uy Dios mío! ¡Los estoy detrayendo! ¡Que llegan hasta por la montaña chicos! ¡Vale! ¡A ver! ¡Más si piensa! ¡A ver! ¿Dónde puedes conseguir un arma que sea más eficaz que un cuchillo de combate y un tirachina? ¡Eh! ¡Oh! ¡En la comisaría por ejemplo chicos! ¡Pero claro! ¿Cómo llego a la comisaría cuando tengo a un montón de Sonic que me están mirando fijamente y que no me dejan ni caminar tranquilos a mirarlos? ¡Me muevo por un lado y me persiguen! ¡Me muevo para el otro y me persiguen! O sea, es que los tengo fijadísimos Vale, a ver, a lo mejor la estrategia sería saltar a ese árbol que hay ahí, de ahí subir al tejado y colarme en la comisaría por ejemplo, yo creo que podría estar bien Vale, pero claro, puedo intentar jugármela, es que son demasiado los Sonic chicos Es que tengo miedo, yo creo que va a salir mal esto, eh Vale, mmm... Es que mirad eso Mirad cuántos hay, vale, me la jugo, me la jugo, me la jugo, me la jugo ¡Va mamá, sí! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡De mi lado, Dios! ¡Mirad eso! ¡Está todo repletísimo! Vale, bien, 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 lo hemos conseguido, lo hemos conseguido chicos ¡Saltamos! ¡Y venga, Sonic, pringao! Vale, venga, vamos a colarnos por aquí ¡Lo siento policía! Vale, hay uno por aquí, eh ¡Hola, buenas! ¡Inspección del alcalde! ¡No mire! Vale, por aquí suelen tener armas, chicos A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uh! Vale, vale, tenemos una pistola, ¿vale? Vamos a llevarnos aquí los cargadores de la pistola ¡Perfecto! Y aquí... ¡Uh! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Tenemos un rifle de francotirador, chaval! Con esto podremos hacer sniping Vale, esto puede estar guapísimo, eh ¡Ay! Pero esta puerta no la podemos abrir, vale, vale No pasa nada, no pasa nada A ver, el problema es que los Sonic son mega hiper Rápidos, chicos, o sea, es que se mueven Rápidísimo, y claro, desde aquí Tampoco tenemos muchísimo alcance, porque es que Si se me ponen todos aquí cerca Pues va a ser muy difícil acabar con todos, porque esto es para... Mira, por ejemplo, vamos a probarlo con aquel Vea, a ver... ¡Ah, no! Que toca recargar ¡Eh! ¡Pum! ¿Hemos acabado con él? Yo creo que sí, ¿no? A ver, recarga otra vez ¡Toma! ¿Lo hemos conseguido? Sí, 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 yo creo que sí Desde aquí terminamos con ellos, pero claro Eh, tenemos que buscar alguna forma de conseguir La velocidad que tienen los Sonic, chicos Porque si os fijáis, los Sonic se mueven mega hiper rapidísimo A ver, ¿Dónde será que puedo mejorar mi velocidad? ¡Eh! ¡Oh! ¡Claro! En la casa de la bruja A lo mejor si vamos a la casa de la bruja Hay alguna opción de conseguir Alguna poción o algo, pero a ver, me están persiguiendo Los Sonic, vale, sí, hay alguno que me están persiguiendo Chicos, no pasa nada, voy a intentar acabar con ellos Venga, ¡Vamos allá! Vale, bien, perfecto, no me persiguen, ¿no? ¡Perfecto, perfecto! ¡Les he perdido, chicos! ¡Bien! Vamos a entrar rápidamente a la casa de la bruja A ver si por algún casual hay alguna poción Vale, o sea, todo por aquí, como que no quiera la cosa Eh, ¡Buena, señora bruja! Ahí está, perfecto, vale, esta casa está vacía, ¿no? Muy bien, vale, busca más Y por aquí, nada Nada, nada Nada por aquí, nada por aquí ¡Uuuuh! ¡Aquí está, chicos! A ver, ¡Oh! Posiones de velocidad De regeneración y de fuerza Vale, me las llevo todas, me las llevo todas Chicos, vale, con esto ya tendremos Velocidad para poder huir De los Sonic, muy bien, perfecto, bueno, lo siento Señora bruja por haberle robado Las pociones, pero bueno, no pasa nada Vale, a ver, y ahora necesita A lo mejor algún tipo de armadura, algún tipo De casco, o no sé, algún tipo de Protección, nos vamos a entrar aquí A la juguetería A ver si por algún casual Encontramos algo que me pueda servir Eh, hola, buena señorita, ¿qué tal? Eh, vengo a buscar una cosa porque no ha aparecido Unos Sonic aquí por... Un momento... Esto es... Chicos... Esto es una pistola de portales Me lo llevo, señorita Mira, es que le puedo pagar... Mira, le puedo pagar en anillos, mire, tome ¿Y el anillo para cuándo? Ahí tiene dos anillos de oro, usted verá, eh Eso es más caro que lo que vale esta Pistola de portales, chicos Con esto, podremos poner un portal Y disparar con el rifle de francotirador Desde larga distancia Esto va a ser la leche, chicos Vamos a hacer una cosa, a ver ¿Será que podemos subir, por ejemplo, ahí arriba? A ver, vamos a calcular más o menos Yo creo que ahí Puede ser que haya hecho mi portal La verdad es que no tengo ni idea, chicos Porque lo he puesto desde aquí lejos Y no lo veo Pero bueno, vamos a confiar, eh Confiemos en el portal, chicos A ver... Creo que sí, creo que sí, creo que sí, chicos Lo hemos conseguido Estamos aquí Bien, perfecto Buah, estamos en el lugar perfecto, eh Y encima desde aquí podemos volver abajo Sin ningún tipo de problema Me han visto, me han visto los Sonic, Dios mío Están escalando Vale, 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 perfecto Vamos allá, chicos Vamos a ver... Toma A ver, recarga, va a ser No, no tengo... No tengo balas Recarga, recarga, recarga Dios mío Menos mal que es aquí Toma Ahí está, sí Acabo con ello Toma Vale, y recargamos otra vez Venga, toma Sonic a tu casa A ver... No, tengo que recargar otra vez Claro que este rifle tiene muy pocas balas, chicos Toma Otro menos Y toma Otro menos Así lo estamos vaciando, chicos Bien, perfecto Y a lo mejor si lo utilizamos aquí con esto ¡Buena! Dejadme libre, Sonic Vale, ahí está perfecto Perfectísimo, chicos Lo estamos consiguiendo Que son mega hiper rapidísimos los Sonic, eh Y desde aquí Fuera 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 A lo mejor si saltamos por aquí y volvemos para el otro lado Mira, mira, mira Desde aquí es el momento perfecto, chicos Vamos a recargar Recargamos el arma Vamos Ahí está, cambiamos A ver, tenemos a ese de ahí Toma Uno menos Recargamos A ver, ahí tenemos otro Toma Cuidado, ese viene Ese está viniendo Ese está viniendo por mí, chicos Cuidado que viene Es muy rápido, es muy rápido Dale, dale, dale Tengo la pistola, Maxi Sorry Ahí está Uy, es verdad que aquí es pillando los anillos, chicos Muy importante Claro, como lo estoy matando a larga distancia No puedo recoger los anillos, chicos Y lo vamos a perder Vale, vale Vamos intentando recuperando aquí Vale, a ver Recuperando el terreno poco a poco ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde ha salido este? A ver, con cuidado Ahí Pues espérate Podemos hacer una cosa, chicos Puedo hacerles la trapa Bueno, se me acaba de ocurrir una idea, chicos Se me acaba de ocurrir una grandísima idea Fuera Dejadme, dejadme Ahí está Volvamos a ir pidiendo los anillos Chicos Se me acaba de ocurrir una mega idea Y si utilizo La pistola de portales Para hacerles caer Por una pedazo de caída brutal Y que se mueran por caída Sería increíble, ¿no? Volvamos a buscar alguna zona Por la cual se puedan caer Hombre, mismamente En esa montaña de ahí Podemos intentar que caigan Por ejemplo Mira, vamos a sacarlos por... Ahí Bien, perfecto A ver, a ver si viene ¡Aaah! Sí, lo conseguimos, chicos Bueno, bueno, bueno Buenísima, buenísima, buenísima ¡Oh! Dios mío, aquí tenéis cuidado No, 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 no Cuidado porque hay veces que se buggea la matriz, chicos ¿Por ahí? No, no Me estás persiguiendo mucho, me estás persiguiendo mucho No, no Me persigues, me persigues Regeneración más y regeneración No, no, no Van a quedar conmigo, chicos Métete aquí más y métete Cierra, cierra la puerta No, 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 no ¡No le disparas, no! ¡No! Dos mil años más tarde Ay, madre mía, chicos Me duele absolutamente todo Que... Un momento ¿Qué hago aquí? ¿Y los... ¿Y los Sonic? ¿Se han ido? ¡Hemos acabado con el apocalipsis, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se han ido en la ciudad! ¡Madre mía! Pensé que iba a ser imposible Cuando me han empezado a perseguir Porque son demasiado rápidos Pero, chicos ¡Lo hemos conseguido! ¿Por qué? ¿Por qué hay fuego aquí por la ciudad, chicos? ¿Qué ha pasado? Pero esto no estaba así antes Dios mío, no No, 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 no No, 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 no ¡Oh! ¡Siguen estando ahí los Sonic, chicos! ¡Están destruyendo toda la ciudad! ¡Maldito! Vale ¿Qué hace el portal? El portal aquí no estaba antes, chicos ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Mirad cómo está toda la platanomía! ¡Está todo absolutamente destruido en mi casa! ¡Todo por los malditos Sonic! ¿Será que desde aquí podemos dispararle, chicos? No, que va No podemos hacer eso Eso es un juego de dimensiones Vale, voy a intentar pasar lentamente A ver Con un poco de suerte ¡Ahí está! Vale, hemos caído, chicos No me han visto los Sonic, ¿no? Perfecto Es nuestro momento ¡Tenemos que acabar con ellos, chicos! Vale, tenemos pociones Y tenemos muchísimas cosas Pero es que son demasiado Y son muy rápidos Y muy fuertes Venga, fuera ¡Maldito Sonic! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme aquí, platanomía! Tranquila Que lo estoy destruyendo todo Habéis aprovechado Que habéis acabado conmigo Para destruir toda la ciudad Cuando todo estaba indefenso No os preocupéis Porque me voy a encargar personalmente De acabar con todos ustedes ¡Mirad cuántos anillos, chicos! Luego lo vamos a vender Y vamos a conseguir reparar platanomía Con todo el oro Que vamos a conseguir de esos anillos ¡Venga, fuera! ¡Fuera! 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 Ahí está Lo hemos conseguido, vale Bajamos, bajamos Bajamos lentamente, chicos Es el momento, es el momento Cuidado que viene uno Cuidado que viene uno Recargamos Venga, a tu casa, Sonic Bien, perfecto Ahí viene otro Si viene poco a poco No pasa nada Porque me lo bajo fácil Mira, aquí viene otro ¡Vale! ¡No! ¡Tengo que recargar! Recarga, 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 recarga Cuidado, ahí está Que se acumula el trabajo Venga, fuera Sonic Perfecto Vale, vale Muy bien, chicos Lo estamos consiguiendo, eh Poco a poco lo vamos logrando Vale, a ver Voy a pillarme también por aquí El cuchillo Por si acaso hace falta Pelear cuerpo a cuerpo Vale Alguno se está quemando Lo estoy escuchando, chicos Se están quemando con el propio fuego ¡Pringao! ¡Uh! ¡Dios mío! Viene muchísimo Problemas, 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 problemas Vámonos, vámonos, vámonos Me voy a meter en la casa de mora Curru, 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 curru Vale Problemas A ver Son muchísimos Son muy fuertes Y sobre todo El problema principal Es que son muy rápidos, chicos Vale, a ver Déjame recargar todo lo que tengo por aquí Por si acaso Eh, porque... Vale, ahí, recarga, recarga Muy bien Vale, eh, vamos a ordenar el inventario ¿Qué más cosas tengo? A ver, tengo... Hombre, tirachinas también me podría servir bastante La verdad Las pociones de velocidad Pociones de regeneración Pociones de fuerza Vale, vamos allá Abro la puerta A ver Abre la puerta, Masi Abre la puerta Perfecto ¿Hay algún Sonic por aquí? ¿Se han ido? ¿Se han ido? ¿Se han ido? Bien, perfecto, vale Tenemos ahora un poco de margen, chicos Vale, vamos allá, a ver Vamos a ir poco a poco Hay que ir acabando con ellos, chicos A ver Tiene que quedarse alguno quieto Eh... Toma Vale, Masi Recarga Nooo, no recarga ¿Pero por qué? No recarga El maldito... El maldito francotirador No recarga a veces, chicos Venga Tengo que recargar ahora otra vez A ver Cambia cartucho Ahora sí Bien, perfecto Mira, aquel que está quieto Toma En tu casa Ahí está Bien, pero... No, vino uno por aquí Acabo de verlo, acabo de ver, chicos Vale, cuidado Cuidado Tira china Vale Ahora corre Ahí está bien Uf, hay que ir jugando con todas las armas que tenemos, eh Porque hay veces que esta pistola Recarga O sea, tiene muy pocas balas Y claro, mientras recargo Como los Sonic son más rápidos que yo No me da tiempo Luego, esto Es para acabar con los que están... Quietos Lejos Que no me han visto Mira, por ejemplo Ese de ahí, está viniendo A ver, recárgalo más Sí, recárgalo Ehhh... Toma ¿Será que desde aquí le damos? A ver Toma Aquí tenemos otro No, tengo que recargar Recarga, 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 recarga Recarga, recarga Recarga, está viniendo Recarga, está viniendo Recarga, está viniendo No le doy, no le doy, chicos No le doy Madre mía, de verdad Es muy complicado Es que estamos demasiado cerca Como para acabar con ellos Con el francotirador, eh Por ahí quedan unos cuantos Ahí, está viniendo, está viniendo Está viniendo Lo he visto, ¿dónde está? Ahí ¿Lo hemos conseguido? ¡Sí! Muy buena, muy buena, chicos Muy buena Vale, si lo hacemos de esta forma Podremos ir acabando con todos Poco a poco, eh Pero es que son muchísimos Creo que se me ha visto, ¿no? Me ha visto, me ha visto, me ha visto ¿Qué viene? ¿Qué viene, chicos? ¿Qué viene? Vale, bien, perfecto ¡No, el anillo! Bueno, se me cayó el anillo No pasa nada Vale, ahí tenemos otro Vale, por ahí viene ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Bien, otro menos ¡Vámonos! A ver este de aquí Me queda una bala solo Vale, no pasa nada ¡Tenemos tirachina! Vale, lo bueno del tirachina, chicos, es que lo empujamos hacia detrás O sea, tiene como una especie de retroceso Vale Toma piedra ¡Vamos! Ahí está, bien perfecto ¡A base de pedrada, chicos! Vale, recargamos por aquí el arma Madre mía, la que han liado aquí en un momento el Plátano Villa, chicos Me han destruido toda la ciudad en cero coma Pero bueno, tenemos ya 24 anillos y son de oro Así que podemos revenderlos y ganar un poquito de dinero Vale, vale Vamos a intentar bajarlos con el francotirador A ver, toma ¿Uno menos? ¿Lo hemos conseguido? Sí, creo que sí, eh Bien, cambiamos el cartucho ¡Vamos! Ahí está, dale Cambia cartucho, Marcy ¡Dios, pero cuántos hay ahí! No, esos son demasiados, ¿eh, chicos? O sea, son demasiado Sonic Es que, ¿cómo voy a ganar todos ellos? Va a ser imposible Vamos ahí, toma otro por aquí Vale, tenemos otro por aquí Fuera ¡Es que no le he dado! ¡Cuidado que tengo uno en la cara! ¡Maldito Sonic! ¿Cómo me ve desde lo lejos? Es que no me estoy ni siquiera enseñando Vale, venga Vamos, 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 vamos A ver ¡Aquella ya! ¡Toma en tu cara! Bien, perfecto Vale, volvemos a recargar Vamos a acercarnos un poco, chicos Creo que ya van quedando pocos, ¿eh? Vale, vale ¿Me han visto? ¿No me han visto? Vale, ahí hay uno ¡Ah, no, no! No, no, uno, es el techo Vale, vale, perfecto, perfecto Con las piedras los podemos mantener alejados, chicos Cuidado que se... Si se juntan unos cuantos no, ¿eh? No, no, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia Se lia, se lia, se lia muchísimo Vale, bien ¡Uf! Menos mal que tengo tirachinas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! Como dicen en Latinoamérica, la resortera Vale, está, perfecto Me estoy quemando, vale, no pasa nada Me voy a dar mi velocidad, esto y fuerza ¿Será que con esto podemos sacar con ellos más fácil, chicos? Vamos a probar, vamos a probar ¡Venga! ¡Venid por aquí! ¿Vale? No, no, que va, que va, que va Imposible, imposible, imposible ¡Imposible, imposible, imposible, imposible! ¿Pero cuánto corren? No, no corren tanto como yo ahora, ¿eh? Pero sí que corren muchísimo, ¿eh? ¡Vale! ¡Bien! ¡Perfecto! Vale, con la poción de velocidad es otra cosa, ¿eh? Con la poción de velocidad al menos podemos huir de ellos ¡Vale! ¡Fuera! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Otro menos! ¡Vamos con el tirachinas! ¡Dale, Masi! ¡Dale, Masi! ¡Que están ahí bailando la Macarena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Cuidado que me... ¡Que me quemo, eh! ¡Venga, a tu casa! ¡Dale! ¡Anda! ¡Corre! ¡Va a buscar la ayuda de su amigo, chicos! ¡Ahí está! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Aquí tenemos el anillo! ¡Vale! ¿Cuánta velocidad me queda? ¡Vale! ¡Tenemos más posible velocidad! ¡Me sirve, eh! ¡Vamos a tener que utilizarla, chicos! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Toma piedra! ¡Toma piedra! ¡Toma piedra! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Tenemos que recargar, chicos! ¡Cero balas! ¡Por ahí queda uno! ¡Venga, ven para aquí, Sonic! ¡Vale, bien! ¡Perfecto! ¡Vale! ¿Cuántos quedan, tío? ¡Quedan todavía unos cuantos, chicos! ¡Pero! ¡Pero madre mía! ¡Mirad esto! ¡Es imposible! ¡Es imposible acabar con ellos, eh! ¡O sea! ¡Es que no! ¡Es que yo solo no puedo encontrar todos estos, chicos! ¡Que! ¡Si! ¡Si tuviera la ayuda de alguien! ¡Pero! ¡Es que estando yo solo! ¿Cómo voy a acabar con todos estos? ¡Si con la pistola de portales, a lo mejor! ¡Bueno! ¡Esperate un momento! ¡Claro, claro, claro! ¡A ver! ¡Vamos a intentar utilizarlo! ¡Vamos a usar la cabeza! ¡A ver! Yo tiro esto por aquí Y pongo esto aquí ¡Y se empiezan a caer! ¡Mirad las chicas! ¡Se están cayendo! ¡Cáiganse! ¡Cáiganse! ¡Cáiganse todos! ¿Será que los mato así? ¿Será que los estoy matando? ¿Te imaginas que los estoy matando por caída? Es que tampoco es que esa caída sea muy buena, la verdad No, que va, que va Se quedan con vida, eh Hay que buscar una caída que sea más extrema todavía Por lo menos, eh... Alguna montaña que hay por allá De esas sí que vamos, se caen y no lo cuentan, eh Por ejemplo... ¡Ahí está! Vale, lo hemos conseguido Ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Chicos Vale, vamos a intentar atraerlos a todos Me están siguiendo, me están siguiendo Perfecto, perfecto, perfecto Me siguen, me siguen, me siguen ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Se han caído! ¡No tantos, no tantos, eh! ¡Vení, vení por aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Masi! ¡Uf! Madre mía, se ha liado, eh ¡Por aquí, por aquí! ¡Vení por aquí! ¡Ahí está! ¡Se caen, se caen, se caen todos! ¡Dios! Creo que ahí sí que los estoy matando, eh ¡Es la tortilla perfecta, chicos! ¡Hay que atraerlos a esta! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que esa es la clave, eh Vale, a lo mejor si consigo, por ejemplo ¡Vení por aquí, chicos! Vale, 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 vale Lo bueno es atraerlos hasta el árbol ¡No! ¡No! Cuidado ¡Uf! Menos mal, menos mal Menos mal, porque si no la lío, eh Es que es muy difícil, es que son muy rápidos, chicos Vale, vení por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Pasar, pasar todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale Ya quedan muy pocos, eh Ya quedan muy pocos Podemos intentar jugárnosla Venga, va Vamos allá, me la juego ¿Dónde está el cuchillo? El cuchillo está por aquí ¿Tenemos balas? Tenemos balas Bala, ahí está Que viene, que viene, que viene Venga, afuera Uno menos Vale, dale a este, Masi Dale a ese, cuidado Que viene Venga, toma cuchillo Compate ¿Vale? Ahora que son menos podemos intentarlo, eh Dios, pero por ahí quedan muchísimos todavía, eh Vamos a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Con cuidado Ahí está, ahí está Lo hemos conseguido Vale, bien Vale, tirachinas 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 Vale, me queda ¿Me queda alguno por aquí? Creo que no Se han muerto todos Bien, 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 bien Vengase, vengase aquí Vale, cuidado Dale, Masi Cuidado Venga, fuera Vale, vamos Otro anillito más Recargamos, 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 recargamos Para ver quién viene, mira Vente, vente por aquí, vente por aquí ¡No lo ha llevado, aquí va el portal, maldito! Guau, todavía quedan por lo menos unos diez o así, eh Vale, este tenía poca vida Vale, ¿dónde está el anillo? Aquí, perfecto El anillo Ahí viene otro Vale, bien, perfecto Se acerca otro también Toma, pedrada A tu casa ¡No, me he quedado sin piedra, chicos! Me he quedado sin piedra Me he quedado sin piedra Me he quedado sin piedra Recarga, Masi Recarga, recarga Ahí está Madre mía, de verdad Esto está siendo muy, muy difícil, eh Vale, a ver ¿Cómo podemos atraer a aquellos que se me han caído antes, pero no se han muerto? Es que ese es el problema que ha habido antes, chicos Que es que los he tirado Y me he librado de ellos ¡Pero cómo activan las balas este, Sony! Por favor, de verdad He acabado con ellos O sea, me los he quitado encima Pero no los he matado Que viene, 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 que viene Vale, bien, perfecto Cuarenta y seis anillos tenemos ya Y seguro que he perdido un montón por el camino, eh Vale Vamos a recargar A ver Uno menos Venga, fuera Bien Yo creo que ya para los que quedan nos la podemos intentar jugar, eh Venga, a ver si viene, a ver si viene Ahí está, ahí está Se está acercando Vale Vale, Masi, con cuidado Recarga Recarga, recarga, Masi, dios mío, tarda muchísimo esto en recargar Fuera Vale Vale Ah, se cayó Pringao Y... Fuera Vale, hay una aquí en la puerta de la entrada, chicos Hay una en la puerta de mi casa Ese seguro que ha sido el que paró toda la casa Venga, fuera Ahí está Nos queda uno, nos queda uno por aquí, chicos Con cuidado Ahí está, perfecto Lo conseguimos Vale Hemos acabado ya con todos los sonys, chicos Creo que sí Lo hemos conseguido No me lo creo de verdad Esto ha sido Más complicado de lo que he pensado Porque, madre mía Estaba todo absolutamente lleno De malditos sonys, chicos Es que de verdad Es que yo no entiendo... ¿Qué? Nooo 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 Nooo